¡Suscríbete al canal! Para acordarme de esos tiempos de RBD Que la neta estaba chingón Pero no va a ir mi hijo ¿Quién? Poncho Herrera Él es mi hijo, ¿sabes por qué? Chingado, si no va Poncho, siempre tiene que haber Un Poncho en el cotorreo Si no va Poncho, les aseguro Que RBD no va a ser lo mismo No, ¿cómo no? Poncho es Era el macho alfa De RBD ¿Sabes por qué es mi hijo o no sabes por qué es mi hijo? Porque yo era su papá en RBD La telenovela Ah, fue usted su papá Y Oscarito, mi hijo Oscarito Burgo Jr. Que ahorita anda tocando la batería allá en Los Ángeles Con una banda de rock Él quería ser actor de chiquito, después ya se fue por la música Y él es Poncho Herrera de niño Ah, en la novela Para que consigan la imagen ahí Que salga Oscar acá En fundidor hicimos parte de las escenas Y cuando Pedro Damián me dijo que iba Oye Oscar, ¿te gustaría salir de una telenovela? Vas a ser un madrazo O sea, va a amar RBD Y ya me empezó a explicar Dije, formidable ¿Y quién voy a ser yo? El papá del protagonista principal Y a la madre Con madre Con madre Ya chingué Y me llegué el libreto Y lo leo acá Y me doy cuenta que En la primera hoja me matan, güey No mames Y le digo, no mames Oye Pedro Damián Y le digo que le dijeras que no Pero Oye Pedro Me matan en el primer capítulo Me dice, sí Pero sales en toda la telenovela Porque él se está acordando de ti Y entonces sacan imágenes tuyas Entonces no hay bronca En un día grabas todo Y sales en toda la novela Va con madre Pero no mames Y debo decirte Así te dicen No, es que tu personaje Tu personaje va a ser el bueno Yo creo que Este, tómalo este Vas a ver que va Y eres un puñetas O sea, en otras ocasiones Y eres un puñetas Y te corren Y te maltratan Pero la tele Las novelas en esos tiempos Güey A la verga, güey A la verga Déjame decir tal Luego Cuando yo había trabajado Con algunos productores Ya sea en Tampico En Monterrey Así locales De repente No todos, eh No todos Mamones Claro, güey Claro, claro Llega Pedro Damián Que es un chingón Bien buena onda, güey Era marrata Esa dirección bien relajada Bien relajada Bien chida Ese güey era a toda madre, güey A toda madre Oye Y Poncho Herrera No se diga, güey Ah, es un peladazo Poncho Herrera Si nos estás viendo La neta Aparte de que te admiramos Eres a toda madre Por ejemplo Yo no quise hacer La casa de los famosos O sea, me hablaron La casa de los famosos Estábamos negociando Y les pedí una buena lana Una buena lana Y si me voy a meter ahí Es porque va a haber Un lanón Porque yo sé Que la voy a cagar Así es que A mí me pagan tanto Y al final seculearon Y yo, bueno En tu lugar ¿Quién se fue? ¿Quién? Carmona, Arturo Ah, se fue a Carmona Arturito está En la casa de los famosos Oye, y habló de mí ahí Y lo salió en TikTok Sí, lo vi, güey Que dijo que Lo que dijo es verdad Que era, sí Pero que eras bien pinche loco Y que le chingabas ¿Y qué? Ya todo el mundo lo sabía No, no Lo que le faltó decir A Arturo En esa historia que contó Es que sí es cierto Yo me caí del balcón Y me Pero ahí es cuando Te quería suicidar, ¿no? Según yo, güey Eso no lo dijo él Para que veas Qué educado es Pero tú me lo contaste aquí Arturo siempre Es un caballero Él sabe bien ¿Por qué? Que yo me aventé del balcón Y no lo dijo Eso fue lo que yo Yo lo vi en TikTok Y yo dije, güey Acaba de decir Oscar Que se aventó de su casa Porque se quería matar Le dije, fue ese No creo que hayan sido dos No, no mames Pero él Él lo puso Muy padre O sea, lo acomodé De manera que no pareciera Como que llegaste bien loco Y que no podía abrir la puerta Y me subí al balcón Que te caíste Es un caballero siempre Sí, sí Pero le faltó decir a Arturito Que después de ese lanzamiento Al vacío Fue que Eugenio Azcárraga Me mandó a Oceánica Y estuve tres meses en Oceánica Y ya salí y me rehabilité ¿Por qué no te metiste A los famosos, güey? Porque no, no ¿Por qué no? A mí me dijo Caro Dile que por qué No se metió a la casa No le llegaron al precio No me llegaron al precio Y Ya van cuatrocientos mil pesos Por semana, cabrón Yo supe Porque quería más Quería quinientos, güey Quería quinientos por semana Quería quinientos por semana Y luego me los ofrecieron En otro reality Que va a ser Televisa Yo prefiero Televisa Claro, güey Me aguanté En cuatro meses va a ser Y ahí sí Ah, güey Ahí sí van a meter galletones Y luego también viene Masterchef Me va a aventar Masterchef Nada que Salen todos y me dicen Pendejo, no tenías que decir Y la verga Sí, ¿no? Sorpresa No puedes decir a veces Bueno, ya Masterchef lo dejo Faltan otros dos Ahí está el chingón Me voy a aventar a todos, güey Pero de Televisa ya sabíamos Que viene un reality Entonces Me voy a aventar a todos Para cagar el palo grande Y también dar buenos consejos De vida Por la experiencia que ya tengo, güey Ya les puedo dar buenos consejos A los güeyes que entren Y cantan Porque mira, te voy a decir una cosa A mí me cae gordo Los grupos que no cantan Ellos sí cantan Eran muy talentosos Y eran actores Porque salían novelas Yo también Es lo que te iba a platicar De la novela, güey De la novela que me habló El güero Castro Te mataron en un día Ah, ¿tú salís una telenovela? Sí Sí, sí También, güey A ti te mataron en un día En el primer capítulo A mí me dieron un personaje Bien puñetón De un Un instructor de De baile, güey Entonces yo les ponía Coreografías A las alumnas Y ahí ganché a una de ellas Ese era Mi papel se llamaba Mateo Y estuve actuando Con la La hija de Andrés García Este ¿Está guapa? Está muy guapa Nos damos unos besotes Y yo le decía ¿Cómo es este pedo? ¿Tengo que besar de verdad o no? Y me decía Pues normal Así como si estuvieras dando un beso Y yo Ah, pues entonces Es de verdad Y ya Pero no Yo nunca me pasé de lanza con nadie Nunca hiciste Nunca Fui bien respetuoso Nunca hiciste Lo que pasó es como No tenía yo experiencia en novelas Pasó que me valió madre Y no llegué a un llamado Porque me fui a bailar Con Solo para Mujeres Y en Solo para Mujeres Ganaba más Leí prioridad Pero en el regreso El avión no salió Y mamé Con el llamado No llegaste a la grabación Y me habla Un regimontano actor Un buen amigo Que siempre la hace de villano ¿Cómo se llama? Este Es de aquí Bueno El güey me dice Eh güey Vamos a venir Y yo no No alcanzo No alcanzo a llegar Y la chingada me dijo ¿Cómo te van a matar en tres días En la novela? Me dice el vato Y le digo Pues sí Chingada ¿Tú crees que sí? Si llegué güey Ya ni me mataron güey Me desaparecieron Me desaparecieron Para eso es bien delicado Error 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 Mala mía Pero es por falta de experiencia Pablo Montero Si se la mamó güey Llenaron el estadio Azteca ¿No? Para la última escena De la vida de Vicente Fernández Y el vato no llegó Al llamado Yo Fíjate Yo lo conozco poco Lo he saludado dos veces Y me ha caído muy bien Pero Pero de repente Leo cosas que digo Ay cabrón No lo que pasa es que No lo que pasa es que Lo que pasa es que Te pones una peda Este Cuando tenías 25 años Y no No hay bronca Pero te pones una peda Ahorita los 47 46 48 Güey Y ya la cruda No te levantas Entonces se debe haber Ganchado Y no llegó al llamado Y no sé si sea eso Tomando un abrazo Compadre Pero Pero Este Nos salió aquí la nota Así venía la nota Yo fue como Ahora tío Yo lo conocí en persona Dos veces lo he saludado Y me ha caído muy bien Pero 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 No sé Si Quién dirá la verdad Quién no No sé No sé Un gol Un gol Consiguió mi primer beso Un gol Tenía yo como Unos 8 años Estaba bien chavito Estaba en segundo de primaria Y había una güerita Bien bonita Que se llamaba Elsa No voy a decir Su apellido Para no quemarla Este Era 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 Prima de unos gringuitos En Tampico Amigos míos De los messenger Ya que todas las celsas Ahorita De unos 64 No te creas Le mando un saludo Resulta que Estábamos chiquitos Teníamos 8 años de edad Entonces ella me dijo Si metes gol Te doy un beso Y dije La madre ¿Cuántos años tenías? 8 años Mis amigos oyeron Rafael Aguayo La China Y todos oyeron Este Y entonces me ayudaron Para meter el gol Y ya me metí el gol Y entonces El beso El beso Y me lo dio así De picorete De piquito En la boca Y dio buena onda Con madre No fíjate que Yo ya me lo aventé Grande Pero muy grande O sea así de que 14 15 años En un árbol En el parque Acabamos de jugar fútbol Y había una chavita Que era cachondilla Y me decía siempre Estás bien bonito Estás bien bonito Te quiero besar Y te quiero besar Y yo me aculeaba Pues yo me aculeaba Era mi primer beso Y era Como unos 14 O 15 Pero me aculeaba Porque estaba muy putona Estaba muy putona No quería dar mi primer beso Con una putona Y llegó Y después ya le decía Me sorreaba Me sorreaba Hasta que dije Chingada madre Vamos a dárselo Me babió toda la cara No me gustó Por eso te dije Que me quería aguantar Algo mejorcito Pero estaba chingue Y caí En las garras De Vero Y a mi El primer beso Bonito Que recibí en mi vida Fue en la red de Montana Fue aquí en Monterrey Porque yo vine A una convención nacional Del Club de Leones Te acuerdas El Club de Leones Que Hacía convención Y eran los bailes Y los 15 años Y putazos afuera Y todo Pero yo venía de Tampico A una convención Del Club de Leones Nacional Y aquí conocí Una chica Y me enamoré De ella Y tenía yo Como 15 años Y fue la primera vez Que di un beso De lengüita Y me besó Bien bonito Y ahí sí te gustó Mucho Y fíjate que loco Y ahí se empieza A parar el pito Sí 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 güey No te acuerdas Que estábamos Ellos Le agarrabas la mano A la chavita Y se te paraba Le dabas un beso Y me venía Te cuento una Te cuento una intimidad Eh güey Así era güey En las primeras veces A poco no A poco no No te vienes Por un beso Buen beso A esa edad Si ¿Quién se ha venido Dándose un beso De De 15 y 16 años Con la rimón Así nomás Por eso Con la rimoncita Pero como quieras O una ayudadita De tu novia Por arriba del pantalón Una raspada No la verdad es que Y los ojos en blanco Bien chavitos güey Todo mequeado Tienes que ir a limpiador En el cine Pero me hay tema Una intimidad En el cine Yo como una noviecita ¿Quién no lo hizo güey? Es que por eso Lo contamos Porque ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no se aventó Un paja en el cine? Todo el mundo Pero unos estaban muy agresivos De repente Estaba mal Porque Estabas en el cine Y hay raza Que se iba a fajar En esos tiempos Allá arriba Pero de repente Encontrabas una pareja Cogiendo güey Y así de que No ya vámonos güey Todavía habrá Quien va a ir al cine Dicen que la de las palomitas Que se la ha pasado Y se la ponía Y se ponía las palomitas Toma una mi amor Ok Ya entendí Espérame Te iba a contar una intimidad A ver cuéntamela Yo chavito Tenía así como No sé Dieciséis años Diecisiete años Y cerca de mi casa A ocho cuadras Diez cuadras Vivía Mi noviecita Era una gringuita Y olía bien bonito Pero bonito Todo su piel Su pelo Todo olía bonito Y entonces Me acuerdo de esos tiempos Fue la primera vez Que yo metí la mano En un pantalón Eh güey Nos van a quedar a pedos Nuestros días Eh Martela Este pedo es pasado Le ha pasado a todos los jóvenes A ellas también Eso pasó Y las diez cuadras Me fui oliendo la mano ¿Sí? Porque le olía bien rico Como animal Como animal Eso también Lo hacen todos ¿Tú conoces a alguien Que hayas sido gay Y se regrese Al bando de los Hombre dice Que no eso no es cierto Yo sí conozco a alguien ¿De que se regresó? Sí güey Pues el Mauricio Clark No Dice Ese güey Dice que Te cuento la historia Que Dios Y que Ella no va a volver a coger nunca Eh eh El compromiso Que te aventaste Está bien cabrón güey Imagínate No va a volver a coger nunca No bueno Con un Con nadie Con nadie Con nadie No va a volver a coger nunca En tu vida Celibato Celibato Bueno Te voy a contar la historia Era un Estilista Allá en Tampico Tenía su salón de belleza Y todo Y pues Gay 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 O sea Con todo Hablaba así Y dama 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 Con su Tenía su peinado Así como se usaba En esos tiempos Como de micrófono Afro Afro De ahí te inspiraste Para el Para el Maciel Oye No pero el Maciel Dice que no es gay Bueno no 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 Pero No el si era gay Como que era su Y entró a trabajar con él Una chava Ayudarle De estilista Oye Y se enamoró de ella Y se casó con ella Y ya dejó de ser gay No mames Simón El amor No pues es bisexual El amor es la respuesta No 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 El vato ya Porque yo era amigo de él Y me dice No Oscar ya no O sea tú si crees en ese pedo De que te puedes enamorar De un pájaro Mira Así como están las historias Pero hay historias de Discovery Channel Escúchame El vato se enamoró Y yo platiqué con él Y me dice Es que yo estoy enamorado Yo no le voy a fallar A mi chava Yo no voy a cometer ese error Porque estoy enamorado O sea el amor es la respuesta Puede ser que si haya Haya cambiado Del amor Del amor Con tendencia a recaer Lo que si Es que el amor hace milagros Pero a los huevones No los cambia Los huevones Son huevones siempre Que pedo con la raza Huevonas Que pedo con esto ¿Sabes cómo? Yo no podría ser huevón Porque estaría Desperdiciando El tiempo que me queda de vida ¿Cómo puedes estar Desperdiciando Tirando hueva? No wey Que te de hueva hacer algo Que te de hueva hacer algo Es como que ya Es como que hay gente de cocina Allí en el bar En la casa de Oscar Burrow Y es que yo Tengo unos bares de comedia Ajá Para los que no se vio Tengo unos bares de comedia Y entonces En uno de los bares Tenía un Un ayudante de De cocina Que me estaba dando Mucho problema Porque se pelaba Con los compañeros Porque era huevón Porque la chingada Entonces llega Problemático Sí Llega mi gerente Y me dice Oye ya no lo aguanto ¿Qué hago con este? Lo vas a tener que correr Me dice Y le digo Mira correr a una persona Implica ir a A conciliación Arbitraje Y es un problema Muy grande Correr a una persona Y además No se me hace justo Correr a una persona Pero se va a correr solo Porque así es la gente De huevona Nada más Cámbienlo de sucursal Díganle que ahora En vez de estar en Revolución Va a estar en San Nicolás Y así efectivamente Le dijo al gerente ¿Sabes qué? Te vamos a cambiar No es que Me tengo que levantar Más temprano Tengo que irme Más temprano Y dice Entras a las 7 de la noche No es que tengo que agarrar Dos camiones Si yo agarraba tres Para ir a la universidad Sí a huevos Ese huevón Ya son huevones ¿Por qué? Porque ya le quedaba Digo un ejemplo Yo también Una persona que está conmigo Y este Ayudándome con cosas Y de Ve por esto Y resuelve este problema Y chécale Lo de La puerta de allá Y detalles Y le dices Oye este Voy a Un ejemplo Voy a rentar Un depa Te doy el 10% De comisión Conforme lo muevas Y dice Hombre es que es mucho pedo Ir y Y luego decirle Llevar a alguien Que limpie Y la chinga Y dices No quieren avanzar No le quieren dar Por ahí Yo regañé a uno De mis comediantes Porque Capaz si es un poquito Ahí yo estoy cagando El domingo Yo digo que es buena lana Entre más te muevas El domingo Tuvo una fiesta Y el martes No fue a grabar Porque estaba bien madreado De lo del domingo El martes No mames Ah pero si ya son huevones Ya no te quieres levantar Ya ya Esa gente Ya no mames Ni me hizo gran pena Yo la última cagada Que hice No íbamos a contar esto Pero se está dando La última cagada Que hice De tránsito Fue Hace poquitito Hace como Cuatro meses Tres meses Este Íbamos a A presentarnos En San Antonio O en Houston Y me fui manejando A San Antonio Por Laredo Y quien sabe Que agarré Para No pasé por el Veintitrés ¿Por dónde tienes que pasar algo ahí? Sí La mamada esa Que tienes que pasar Para que te sellen O no sé qué Me fui Por un Decía Me da risa Porque Me da risa Porque la cagué Grande Wey Decía ¿Quién sabe qué pedo Wey por acá? Y le di por otro lado Y venían Una patrulla Me prendió la torreta Atrás Pero yo dije La trae prendida Y a lo mejor Las prende O sea No sabía que cuando Prenden una torreta En Estados Unidos Es párate a la verga Sí wey Entonces la traía La torreta prendida Y duró un chingo Wey Y le decía Estos weyes Con los que iba Iba en contra En la carretera Con un pinche policía Atrás con la torreta Nada más faltó El pinche helicóptero Salieron otros dos Y luego dos por enfrente Y yo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hice wey? ¿Qué hice? Y ¡No se baje! Y la verga Ah Neta te pasó eso Wey Yo dije Hace poquito wey Y qué puño Pero también iba con Otros dos compañeros El finicio Y el otro puñetón También Les preguntaba Eh wey Me está poniendo las luces El de atrás ¿Tienes que parar o no? Y yo pues no sabía Pero como iba en contra Y me dijo Este bato está loco Y una camioneta negra Que traía Había dicho Está loco wey Iba atrás No se para Iba en contra Decir Es un loco Y la verga Y llegaron cuatro Y otros por enfrente Y me cerraron Y se bajaron Bien cagados Los pinches gringos De puro pedo No me bajaron a putazos Porque yo Eh O sea Yo les dije Eh No sé qué No sé qué estoy haciendo Qué pedo Yo pensé que me habían confundido Porque es en inglés Yo pensé que me habían confundido Con alguien Eh wey Bueno Y no me quitaron Ni la visa Ni nada No Me puse una infracción Porque si me la creyeron Pero si te la creyeron Que no Que me apendejé Que no No andabas en mal Y yo creo que sí Sí Me han de haber dicho Ay Che puñetas Porque todavía fuimos a comer Me han de haber dicho Que puñetón este wey Fuimos a comer Era un restaurante Y llegaron los policías Ya después supieron Quién era Me pidieron una foto Y me dijeron Si la cagaste Con lo que hiciste wey Le dije Pero a poco No me lo ha hecho nadie más Está bien Está bien fácil Irte por ahí wey Y nada más Le das la vuelta Te evitas este pedo Para que te chequen Y ya llegas al restaurante Y yo lo que quería Era llegar a comer ¿Verdad que no le hacemos daño a nadie? No hay nadie Él de idea Oye ¿No tenías el amiguito ese En la escuela Que estamos hablando ya De lo de las escuelas El amigo El cagapalos Que quería pegarle a todos Porque estaba más grandote No te acuerdas de ese puto Claro En todas las escuelas Hay un culero de esos En todos A mí me tocaron varios Había un prefecto Que estaba bien grandote Había sido militar Había sido capitán Y estaba mamado grandote El cabrón Y era bien ojete El hijo de la chinga Y en la secundaria Nos traía pendejos a todos Y lo odiaba wey Yo lo odiaba cabrón Era un profe Era un profe Era el prefecto O sea el que Como el que pone el orden Sí, sí, cagapalísimo Los de antes Y de la vieja escuela Era bien mierda Sí, sí, sí Pegaban con una regla Sí, es verdad Sí, él pegaba Verdad Este Nos daba zapes Pum Ese Instagram Grandote Espérate, espérate Y termino de estudiar ahí Y ya crezco Pasa el tiempo Me compro un carro Y va un carro Un camión adelante de mí Y yo pendejo A esa edad Yo tengo unos 17 18 años Lo quiero rebasar Por el lado derecho Y no me doy cuenta La cagaste La cagaste peor que yo Sí, sí Que el semáforo Está en rojo Porque el camión Me lo tapa Y el camión se para Y yo le doy Y me pega Un taxi De lado Y entonces El del taxi Se baja el vato Así te pegó Me pegó el taxi Y te diste la vuelta Pero te dio la vuelta Me dio la vuelta El vato del taxi Bien mamón Se baja con un desarmador Sí, son bien Prendido A chigarte A chigarte Entonces Espérame Espérame un poncho De película Viene caminando el vato Ay, gato Pinche mal Bien caliente Y de repente Sale de la nada Un vato grandote Lo agarra del cuello Y lo desarma Güey No mames Era el profesor Ah El profe Pinche historia mamalona Del profe Bien chido El vato vio la acción Vio al vato Bajarse Frenó el carro Era un ex militar Él no podía permitir Hizo el paro Sí Hizo el paro el profesor Ajá Y a ti te cagaba el palo Y lo molestabas Y le hacía No, sí Yo me acuerdo de un profesor Me acuerdo de una profesora Que estaba enamorado de ella Sí tuvimos una profesora ¿Tú no tenemos Ninguna profesora? Por supuesto Yo sí Este Y estaba La veía como Este La maestra bonita Y me hablaba muy bonito Y yo la quería un chico Mi profesora Güey Estaba niño Pero se me hacía Y yo decía Ya, ya puede ser Ya puede ser mi mujer O mi mamá No sé La ves como diferentes Tipos de amores Güey Quiroga Este Se la sacó La pinche chavita Fue de maestra suplente Ya ves que Hay una profesora Va a faltar la maestra Y pone una Ajá Una suplente Chavita bien bonita Cabrón Y en esos tiempos Estoy hablando De 1970 Se usaba la minifalda No mames 70 güey Sí güey Yo tenía 12 años Yo nací en el 76 No pues Ni me coseras Y este Y entonces Haz de cuenta Que Estaba Llega la chavita Y uno de nuestros amigos La jirafa Le decíamos Pues imagínate Será más alto Le puso El borrador Arriba del Del pizarrón Para que ella Tuviera que alzarse Y Se alzara la falda Y pudiéramos verle más Estábamos todos Esperando Teníamos 12 años Llega la chavita Ahorita le hubieran metido A la cárcel Como está el pedo Le hubieran metido A la cárcel Es una mamada Te cuento Llega la chavita Dice Bueno vamos a la clase No sé qué Y el borrador Está arriba Y lo voltea a ver Y nos ve Dice ¿Qué? ¿Quieren ver calzones? Se alza la falda Y dice Ya ¿Ya vieron calzones? Bueno Bájenme el borrador La amamos La amamos A partir de ese momento Todos éramos bien chidos Con ella